¡Bienvenidos a Hollywood! El actor Demian Bichir ya ha hecho de Hollywood su casa y cada vez participa en más eventos de la meca del cine, como hace unos días sucedió en la 41 entrega de los premios estudiantiles de la Academia del Oscar, en donde Demian fue uno de los presentadores. 15 jóvenes estudiantes de todo el mundo expusieron sus trabajos y el actor mexicano estuvo ahí para reconocerlos. En algunos lugares del mundo el inglés es un idioma extranjero. No importa qué lengua hablamos o dónde vivimos, el film nos permite ver otras culturas y otras experiencias. Cabe señalar que el actor también anunció esta semana que ya está listo para la segunda temporada de la serie de televisión norteamericana The Bridge. Reporte Hollywood también estuvo presente en la primera de la cinta 22 Jump Street, protagonizada por Channing Tatum y Jonah Hill. Desde su llegada al lugar, los actores sintieron el apoyo de los cientos de fans ahí reunidos y Channing se subió hasta lo más alto de una plataforma para saludarlos desde ahí. Ambos actores también le regalaron playeras alusivas a la película, así como complacieron a los fans con la clásica foto del recuerdo. Fue una tarde donde los actores se divirtieron como nunca en esta premiere que estuvo llena de mucha fiesta. Para finalizar les mostramos las imágenes de Oscar de la Hoya en el desfile para conmemorar su ingreso al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, evento que se realizó hace unos días en Canastora, Nueva York, ciudad a la que nos trasladamos de forma exclusiva. El llamado niño de oro del boxeo disfrutó como nunca su día. Qué cariño de la gente se siente aquí, sudando por el calor de la gente, lindo, lindo, histórico, con mis tres hijos aquí, estamos felices de la vida. Esto es todo desde Hollywood, les deseo que tengan un excelente fin de semana, yo soy Juan Manuel Navarro y nos vemos el próximo lunes.